Takuto es un estudiante de secundaria normal o por lo menos en lo que aparenta, tiene como mejores amigos a Hatsuki y a su hermana Futaba, ella intenta pasar tiempo con él pero por algún motivo Takuto comienza a dejar de salir con ellos, poco después aparece Susuho, una chica tímida que es la prima de Takuto, nos enteramos que eran magos que asistían a una academia secreta de magia, por algún motivo Susuho tenía el sobrenombre del vampiro azul de medianoche y además era temida por varios estudiantes de la academia, Eitaro es uno de los magos más poderosos de la academia y amigo de Takuto, además Eine es una demonio bestia que es el familiar de Eitaro, los estudiantes debían convocar a su familiar por medio de su magia y ese mismo día era el turno de Takuto, la encargada de ayudar a los estudiantes Trintia, una inteligencia artificial con poderes de un dios, todo salía bien hasta que convoca por accidente a una poderosa demonio, la demonio que invocó era tan poderosa que no obedecía ni siquiera a Takuto, así que un profesor llamado Sagami no tuvo de otra que usar todo a su alcance, pero incluso esto no era nada contra el poder que ella tenía, como también era una invocada Eine fue la única que la pudo detener, sin embargo no pudo hacerlo por mucho tiempo, así que Susuho nos muestra el porqué a todos le tenía miedo, y es que era la única que podía quitarle la magia a las personas y usarla en su espada. Luego de todo eso ella se calma y Takuto le pone el nombre de Tanarote, ya que este era el nombre de una gata que tuvo y que se parecía mucho a ella, como era su familiar Tanarote debía vivir con Takuto y Susuho celosa de ella decide también hacerlo, además de ir a la academia de magia debía asistir a la escuela de humanos, pero como Tanarote no tenía que ponerse tuvo que faltar a clase para ir de compras con ella, como Susuho era norteña le gustaba a Takuto, así que los espiaba para que no pasara nada entre ellos. Al profesor Frankenstein le gustaban las semibestias y con su invento terminó transformando a toda la academia, las chicas y Takuto le pidieron ayuda a Itaro, pero como a él también le gustaban terminó ayudando a aquel profesor. Como la encargada de proteger a los estudiantes, Trintia les advierte que los que tienen pocos poderes se convertirán en animales, y que su única salida era destruir la máquina que inventó el profesor. Mientras la buscaban aparece la diosa Miyabi y la demonio Shinkurado, las cuales fueron enviadas por sus superiores para acabar con Tanarote, ya que pensaron que ella algún día sería la causante del fin del mundo. Aun sabiendo contra quienes peleaban, Takuto usa su magia, pero esta no fue suficiente para detenerlas. En eso llega Itaro y usa toda su magia contra Shinkurado, lo que le dio la ventaja a Tanarote para acabar con ella. A ciencia cierta no se sabía que era Tanarote, por lo que los dioses y demonios decidieron dejarla en paz hasta que sea un peligro. Los estudiantes de magia suelen buscar o eliminar objetos mágicos que fueron poseídos por espíritus, y cuando fueron a buscar una espada mágica, Takuto resulta gravemente herido. Por lo que habían hecho, Shinkurado y Miyabi fueron obligadas a trabajar para la academia. Los dioses poseen magia sanadora, aunque su método era un tanto peculiar. Como Miyabi vio que Susujo era celosa a Tanarote, les propuso hacer una competencia, la cual consistía en eliminar y extraer al mayor número de objetos mágicos. Eitaro y Sagami dedujeron que había alguien controlando los objetos, y luego de investigar descubrieron que era Falchesuke, un mago y alquimista bastante poderoso. Mientras competían apareció un objeto con forma de oso de peluche, y Takuto creyendo que era amistoso se acerca a él. Cuando despierta descubre que Falchesuke era una chica, y que además era la reina de los demonios de ese lugar. A pesar de que no quería hacerlo, su tarea como reina de los demonios era conquistar el mundo, por lo que lo tomo como rehén para atraer a las demás y acabar con ellas, como si fuese un videojuego, siendo la mala ella estaba preparada para perder contra los héroes, y no muestran que Falches en realidad heredó el nombre de su maestro, y como no tenía ningún propósito en la vida quiso suplantarlo. Falches controla Takuto y hace que pelee contra Tanarote, pero Falches no sabía que Susujo podía quitarle la magia a las personas, logrando sacarlo de su control y así pudieron encargarse de ella. Falches en realidad era el báculo del verdadero Falchesuke, y luego del fallecimiento de este, lo suplantó. Al día siguiente recibe la sorpresa de que Itaro la había reparado, y por lo amable que fue con ella esta decidió estar junto a él. Como Tanarote quiso ir a la escuela de Takuto, Susujo se transfiere junto a ella, algo que le dará problemas incluso a Futaba. Anteriormente, Susujo estudiaba en una escuela femenina, por lo que las chicas comenzaron a creer que era millonaria. Como había estado mucho tiempo sin verlo, Futaba los invitó a una fiesta con la excusa de la transferencia de las dos para pasar tiempo con él. Justo antes de llegar al lugar se encuentra con Itaro, el cual estaba en una misión para buscar a un comerciante de objetos mágicos en el mundo humano. Itaro llevaba horas buscando a los hombres que se encontrarían con él, pero hasta ese momento le fue imposible encontrarlos, aunque estaban comiendo justo detrás de él. Eitaro creyó que los había encontrado muy rápido, por lo que luego terminó dejando escapar. Le pidió ayuda a Takuto y cuando los vuelven a atrapar aparece el comerciante, el cual era una chica demonio llamada Valtia. Como se vio atrapada usa su magia para despertar a un espíritu gigante, y para hacerle frente a Itaro usa un mecha que había creado con la forma de Eine. Como Futawa estaba preocupada por Takuto, los fue a buscar, pero aquellos hombres la usan como rehén para que no los atrapen. Ellos tenían prohibido usar magia en el mundo humano, pero por suerte Tanarote consiguió una pistola en el suelo. Eitaro encontró lo que Valtia quería que aquellos hombres le dieran a cambio de objetos mágicos, así que lo usó para que esta dejara de destruir la ciudad, para luego contarnos que era una revista con las figuras de su serie favorita. Los dioses y demonios a pesar de su poder no tenían con qué entretenerse, y tampoco sabían cómo igualar las cosas creadas por los humanos, así que negociaban con algunos de los humanos que querían objetos mágicos. Los humanos no podían saber la existencia de la magia, por lo que Itaro y la academia usaron su poder para hacer que todos olvidaran lo que había pasado. Los estudiantes de magia por accidente rompen el sello de uno de los misterios de la academia, y cuando Takuto y las demás llegan se encuentran con que todos se comportaban de manera extraña. El profesor Frankestei se vio superado por lo que les dejó todo en sus manos. Fueron con Itaro y este les cuenta que se trataba del evangelista, un ángel poderoso que fue sellado varios años atrás, y ni siquiera Shinkurado y Miyabi pudieron contra él. Un estudiante creó un mecha para acabar con el evangelista, pero resulta que le gustaba el dolor así que la fuerza bruta era inútil contra él. El profesor Frankestei decide volver a pelear contra él, pero esto vuelve a ser inútil. El evangelista tiene un escudo mágico que lo protegía de cualquier ataque, por lo que Itaro tuvo la idea de usar a Suzujo para quitarle su magia, lo lograron y Itaro usa todo su poder para invocar a un señor demonio que acabe con él, sin embargo este tampoco pudo contra él. El evangelista era uno de los profesores de la academia, y para que dejara de molestarlos el profesor Sagami le pidió al director que lo despidiera, así que debía irse para siempre. ¿Qué jugada fue esa? Anteriormente Itaro había creado una poción mágica para cambiar de género, sin querer le cayó a Takoto en la pelea contra el evangelista, y cuando despierta se da cuenta de que era una mujer. Pero por suerte como no estaba completado esto, se quitaría en unas horas. Takuto y Tanarote son llamados por el profesor Frankenstein, pero Suzujo quería que se quedara con ella y esto le molestó a Tanarote, por lo que peleando volvieron a destruir la academia. Suzujo tenía dos personalidades diferentes en su cuerpo, la agresiva de pelo azul y la tímida de pelo castaño, aún sabiendo esto algunos la consideraban un peligro, así que no se juntaban con ella. Un estudiante llamado Mentally se enamoró de la segunda personalidad de Suzujo, aunque todos creían que estaba enamorado de su mejor amigo. Suzujo accedió a presentarle su segunda personalidad, y esta se sentía penada porque nadie se le había declarado, aunque esta segunda personalidad también estaba enamorada de Takuto. Mientras estaban en una cita, una criatura estaba amenazando con destruir la academia, así que Suzujo era la indicada para quitarle su poder, y ya que la electricidad no le hacía daño, Mentally quiso ayudarla. Eitaro le creó un traje de sirvienta con varios accesorios, y esto le fue de ayuda para debilitar a la criatura. Se demayó luego de ganar la pelea, y Mentally se da cuenta de que él no era el indicado para ella. El lugar comenzó a colapsar y Mentally utilizó toda su energía para salvar a Suzujo. Hora después despertó en la enfermería, y la segunda Suzujo le agradeció por haberla salvado, algo que le dio pie a seguir estando con ella. Sincurado y Miyabi estaban cansadas de trabajar para la academia, ya que Eitaro las obligaba a trabajar en un manga que estaba creando, además que tenían que ayudarlo a subir las ventas. Ellas tenían sellos puestos por el mismo Eitaro, y para escapar le pidieron ayuda a Baltia, tuvieron que usar unos trajes anti-magia, y Baltia les preparó un portal para escapar, pero ella en realidad fue comprada por Eitaro y las hizo volver a la academia. Los estudiantes de la academia empezaron a mostrarse preocupados por algo, por curiosidad fueron a pedirle explicaciones al profesor Frankenstein, y este les cuenta que se trataba de una competición de uniformes que hacían cada 3 años, donde alumnos y profesores hacen su diseño para ver cuál será el futuro uniforme. Frank este le pidió a Takuto que dejara que Tanarote fuese su modelo, y Tanarote terminó aceptando creyendo que si ganaba haría feliz a Takuto. Por su lado, Metalis le pidió a Suzujo que fuese su modelo, e incluso le creó un uniforme para que no pudiera quitarle la magia a nadie, y así hacer que todos puedan ver lo buena persona que es. Por otro lado, Eitaro les cuenta que el verdadero señor de Shin Curado y Miyabi era Agalín, un poderoso demonio que tenía siempre a su lado al arcángel Gabriel, él también estaba interesado en el entretenimiento de los humanos, así que quiso presenciar la competencia de uniforme de la academia, convirtiendo a Shin Curado y Miyabi en sus modelos. El único problema era que la manera de competir era una pelea battle royal, donde el último en volver de unos portales era el ganador, con ese traje Suzujo no podía quitarle a nadie su magia, por lo que tuvo que usar los poderes de otros animes para pelear. Luego de pelear con Tanarote, su traje comienza a deshacerse, lo que causó que comenzara a quitarle la magia a todos. Todos perdieron la fuerza incluyendo a Suzujo, y aunque creyeron que no había ganador, Eine también estaba participando por Eitaro, pero justo cuando iba a llegar lo traiciona y usa el uniforme del doctor de la academia, a Galin lo que quería en realidad era investigar a Tanarote, la cual según ellos era una demoniosa y mi diosa. Georgie es el mejor amigo de Metalis, cierto día mientras salía de clases, oye a un fantasma y se lo cuenta a Takuto, luego de eso Falchi le avisa que Eitaro lo estaba buscando, y se da cuenta de que estaba en medio del típico capítulo en la playa, lo había llamado para que investigara sobre el fantasma que aterrorizaba la academia. Una vez se lo encuentran, el fantasma les pide que lo utilicen, aunque Eitaro lo quería atrapar, Falchi supo que era como ella, así que lo detiene, mostrándoles que se trataba de un objeto mágico que fue convertido en espíritu para que lo usaran. Trintia también podía usar una forma humana para estar físicamente en la academia, aunque por algún motivo esta comenzó a comportarse extraño, así que Eitaro le pidió a Takuto que la investigara, sin embargo tenían que usar una máquina que los metía dentro de internet. Una vez entran, ven que Trintia se mete dentro de un cubo, y como no podían entrar, Tannarote se propuso a usar toda su magia. Una vez se encuentran con ella, esta les cuenta que estaba interesada de un cohete que vio por televisión, y todos ellos creyeron que estaba enamorada, por lo que todos fueron con ella para que pudieran encontrarse con él. Como era uno de los reyes demonios, Falchi podía hacer que los objetos tomaran forma espiritual y viceversa. Gracias a eso, Trintia pudo confesarle su amor, y este le dice que debería quererse a sí misma ya que todos habían sido creados por un propósito. Además le dice que lo que sentía no era amor, sino que se estaba comparando con él porque tenía un propósito claro. Ella le pidió volverse a ver en el futuro, pero para su mala suerte, él será lanzado al día siguiente. Por otro lado, los profesores descubrieron que Takuto era el creador de dioses y demonios, por lo que debería dejar de existir para que no pudiera crear más como Tannarote, pero a Galina y Gabriel les cuentan que Takuto no era un peligro todavía, ya que aún no había despertado todo su poder. En el mundo de los humanos comienza a nevar, y por estar jugando en la nieve, Takuto y Suzujo terminaron enfermándose. Como Tannarote y Falchi no sabían cómo ayudarlos, Suzujo llamó a Aine. Al día siguiente amo mejoran y reciben un paquete dirigido a otra persona. Eta se trataba de Finia, la hermana menor de Aine, y como Aine estuvo ahí, sin querer la enviaron con Takuto. La llevaron a la academia y nos muestran que Aine no simpatizaba tanto con ella. Ella la estaba buscando para salvarla de Itaro, ya que Finia estaba enojada con que fuese el familiar de un simple humano. Ella nunca antes había visto a Itaro, así que le aprovechó eso para divertirse con ella. El evangelista dejó de ser profesor, pero ahora trabajaba como conserje. E Itaro le hizo creer que se trataba de él y esta terminó creyéndole, así que fue a enfrentarse a la evangelista. Aine sintió pena por ella y la detuvo de seguir buscando a Itaro. Takuto le quería agradecer por haberlo curado, así que le invitó a una cita solo entre ellos. Al parecer Takuto nunca había tenido una familia estable, por lo que disfrutaba el haber conocido a todos en la academia. Aine le cuenta que dioses y demonios tampoco tenían familia, y que Finia solo la veía como su hermana luego de que cuidara de ella. Luego de pensarlo, Aine no quiso que Finia se fuese sola, así que decide irse con ella al infermundo para volverla a proteger. Luego de unos días Takuto le cuenta a Itaro que ella se comportaba como una madre, dejándonos ver que él siempre quiso a alguien así en su vida. Justo en ese momento llega Aine, y es que solo había acompañado a Finia hasta el inframundo para que no volviera sola. Como se acercaba la Gran Comic Con, Itaro hace trabajar horas extra a Shin Kurado y Miyabi, y aunque ellas creían que él le estaba haciendo su parte, él solo fingía hacerlo. ¡Eres un monstruo! Por otro lado, Takuto visitaba las aguas termales junto a las chicas, y apareció en una persona que ellos nunca antes habían visto. El que lastimara a Natanarote lo hizo enfadar, por lo que usa toda su magia contra ellos. Sin embargo, uno de ellos podía crear jaulas dimensionales, y este terminó llevándolos a una de ellas. Estos eran ladrones que robaban cosas de valor para los humanos. Todos en la academia supieron esto y decidieron ayudarlos, incluso faltando a la ley de no usar magia en el mundo humano. Eitaro era el dueño de ese hotel, aunque ellos pensaban que estaba abandonado así que guardaban sus cosas ahí, y Eitaro poco después encuentra las cosas y se las termina quedando. Llegan todos los de la academia y pelean contra ellos para ayudar a las chicas y a Takuto. Luego de varias horas, Takuto usa su magia para salir de esa dimensión, y hace que Suzuko use su segunda personalidad para quitarle la magia a los ladrones, pero son sorprendidos con que esto no usaba magia, sino que tenían poderes sobrenaturales. Su líder estaba a punto de atravesar a Takuto, pero Tanarote se sacrifica por él, cosa que hizo que comenzara a despertar su poder. Tal como habían predicho los profesores, Takuto comienza a invocar a dioses y demonios, así que Gabriel y Agarin tuvieron que detenerlo para que el mundo no sea destruido. Día después vemos que por alguna razón Takuto estaba solo y triste. Como no tenía padres, su tía de vez en cuando lo invita a comer. Por si no lo recuerdan, Suzuko es su prima, aunque esta no era la misma de siempre y tenía otro color de pelo, contándonos que estaba perdiendo la vida por contener dos personalidades en un solo cuerpo. Como creyó que era su fin, ella le pidió a Takuto que lo hiciera con ella, y aunque no nos dicen si lo hicieron días después, Suzuko pierde la vida. El doctor de la academia y Sagami estaban cambiando el pasado para que Takuto nunca fuese un mago, y que así no despierte sus poderes que destruirán el mundo. En el mundo actual, Suzuko seguía viva, pero estaba atrapada por ellos ya que su poder de quitar la magia los podía detener. Por otro lado, Tanarote pudo salvarse, y Itaro y las demás quisieron detenerlos. Gracias a Aene pudieron crear un portal que los lleve hasta Suzuko, pero son interrumpidos por Gabriel y Agarin, los cuales ven a Takuto como una amenaza. Por fin nos revelan que era exactamente Itaro, y es que se trataba del arcángel Samael, el mismo que se convirtió en serpiente para engañar a Adan y a Eva. Tanarote y Falshi lograron rescatar a Suzuko, pero antes de que usara su segunda personalidad le advierte que Takuto se vería afectado, ya que la esfera que contenía su conciencia era mágica. Por la impotencia Tanarote se mete en la esfera y crea un cambio en el futuro de Takuto, y aunque el doctor reinicia todo, Takuto recuerda a la gata llamada Tanarote que tenía, cosa que le permitió recordar todo y volver al presente. Takuto ve una figura de su anime favorito de la infancia, y para hacerlo feliz todas quisieron comprárselo para navidad. La dueña de la tienda era Valtia, y a cambio de la figura esta quería otra que ella estaba buscando, así que todas tuvieron la idea de trabajar para poder comprarla. Casualmente Futaba era familiar de la persona que creó la figura que quería Valtia, y se le dara a las personas que vendan más pasteles de su tienda. Como Takuto no tenía nada que hacer, Eitaro le pidió que le ayudara con su manga, como las tres tenían el mismo número de ventas no tuvieron de otra que pelear entre ellas. Una vez venden todos los pasteles por la emoción no les importó quién había ganado, y fueron con Valtia para hacerle el intercambio, pero esta fue robada por los tres ladrones de las cosas valiosas. Ellos habían robado y modificado a Metalis para usarlo a su favor, así que Falsche tuvo la idea de hacer que las figuras tomaran conciencia y escaparan por sí solas. Las figuras le dieron a ellos que fueron robados por comerciantes, y aunque querían hacer feliz a Takuto hicieron lo correcto, y para navidad se lo dieron a sus verdaderos dueños. Estaban tristes pero en el camino se encuentran con Santa, y este le da la figura que tanto quería Takuto. Gracias a la ayuda de Takuto, Eitaro logró terminar su manga, y nos revelan que Santa era el director de la academia disfrazado, terminando así con este gran anime. Espero que te haya gustado este video resumiendo el anime de Makademi wa Shoi, un anime de romance escolar, comedia y fantasía. Recuerda suscribirte para no perderte de los próximos videos que subiré pronto, y deja un comentario con otro anime que quieres que resuma. Sin más que decir yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.